El loco tiene su loca, demasiado cuarto no vendo coca, débalale una jipeta, sorpréndela, pa' que se la traiga al alfa. Préndeme la bocina que está montadao en el barrio en la esquina, me gusta el piquete que tiene la vecina, yo me imagino si se me sube encima. Préndeme la bocina que está montadao en el barrio en la esquina, me gusta el piquete que tiene la vecina, yo me imagino si se me sube encima. No te vas. Súbete. Pateca te vas. Súbete. No te vas. Súbete. Pateca te vas. Súbete. Pateca, 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 pateca. Súbete. 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 Préndela, préndela y préndela, que salmeja es de agua dulce y no de agua salada. Nadie está prendida en fuego, ya vengan los bomberos, que una manga no da, no da, no da, no da. Y ella creía que era bueno y yo con la nota ciego me la quería robar, robarla, robarla. Subete y no te bajes, yo tengo la vaina grande pa' que trabajes. Todos los días ella me busca pa' que la majes, yo te voy a dar duro pero después que encajes. El mejor haciéndolo dembow, cuando ella lo mueve manito monte un show. ¿Y quién es que te gusta? El alfa. ¿Y quién es que te mata? El alfa. Yo soy su gato, ella es mi gata. Nadie se coro contigo, tú no gata. Yo soy su gato, ella es mi gata. Préndeme la bocina que estamos instalados en el barrio en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima. Préndeme la bocina que estamos instalados en el barrio en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me trepa encima. Ya, ya. Subete. Subete. No te vay. No te vay. Subete. Ya, ya, ya. Subete. 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 Súbete. El guapo, favor. Hace culo a mí me daña, yeah. Está buena como sos de sardaña, yeah, yeah. Trépate pa' ver como es maraña. Te pongo el más truco que mi mojo hombre araña. Yo bebé black, bebé champaña. Yo me la ligo cuando se baña. No me lo niegues, esto me extraña. Yo sí te quito la mala pata, yeah. Baby, tú eres mío, baby, tú eres mío, yeah, yeah. Ah, ah, ah. ¿Qué es como en la vecina? Vecino mala mía, yeah, yeah. Lirico en la casa. Lirico en la casa. Mira. Yo prendí y no se apagó. Andamos en la calle dando para con el razón. Cuidado si se te para el corazón. Que yo soy la pastilla pa' tu mujer de la depresión. Yo le di que después llamó. Dijo que le gustó y lo repitió. No sabía que era del vecino cuando me lo dio. Tení una migui pa' completarle y ya me gastó. Ahora no dejes buscarme después que esa noche yo la maté. No se conformó con lo que yo leí si tuvimos que darle los tres. ¿Cómo así? Ah, ah, ah. Hace unos días. Ah, ah. Baby, tú eres mío. Ah, ah. Yo como en la vecina. Vecino mala mía, yeah, yeah. No te vas. Ya, ya, ya. Daddy over. Oye, este remix que va a sonar por una eternidad. Fremix. Lirico en la casa. Los Miami. El Alfa, el Henry. El Guajan Bebé. Fart. El Alfa, Farruko y Lirico en la casa, oíste. Pó, pó, pó. Talala Record. Gatón. Charo Tawel. Carbon Fiber Music. Tawel. Charo Tawel. Charo Tawel. Caroline. Telefon. Such video will. Ashey, Taroy.